La Procuraduría General de la República ofrece hasta un millón 500 mil pesos por información que ayude a la localización de los normalistas desaparecidos en Guerrero. En la página Recompensas de la PGR aparece cada una de las imágenes de los estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, cuyo paradero se desconoce desde el 26 de septiembre cuando fueron agredidos por policías en Iguala. Además, tres normalistas fallecieron en el sitio y dos integrantes del equipo de fútbol, los avispones de Chilpancingo, que también fueron atacados. La dependencia ofrece otro millón y medio para la identificación, localización y detención de los probables responsables en la desaparición de los normalistas. Las primeras investigaciones han llevado a la aprehensión de cerca de 50 personas, entre ellas elementos policíacos que participaron en el ataque contra los estudiantes, en donde murieron seis.